El Ministerio de Cultura se pronunció sobre la suspensión temporal del tren de acceso al Santuario Histórico de Machu Picchu y aseguró que se brindarán facilidades a los visitantes en el marco de movilizaciones en rechazo a la venta virtual de boletos. En un comunicado, el Ministerio de Cultura sostuvo lo siguiente, abro comillas. El Ministerio de Cultura informa que ante la reciente decisión de los operadores del tren de acceso a Machu Picchu de suspender temporalmente sus operaciones por razones de seguridad, se brindarán facilidades a los visitantes, como detallamos a continuación. Según escribieron en el comunicado, bueno, que este comunicado también es una parte de ese documento que estamos publicando en estos momentos también en la plataforma televisiva y de redes sociales de Exitosa, según publicaron el día de ayer, viernes 26 de enero. Pero de tal modo, el Ministerio de Cultura, liderado por Leslie Urtiaga, precisó que brindarán facilidades a los turistas que hayan adquirido boletos para visitar Machu Picchu a partir del 25 de enero. Y dice el comunicado también, en una línea, dichos visitantes podrán acceder al sitio durante el año 2024 con los boletos adquiridos. Sin embargo, también sostienen que han habilitado una línea web, correo, para que puedan registrarse todos aquellos turistas que ya no quieren reprogramar la visita, sino que quieren la devolución de su dinero. Y ahí que tienen que poner la cuenta corriente, el banco, el número de cuenta, entre otros datos que se necesita para que de esta forma se pueda proceder a la devolución de la plata, claro, en caso de que hayan turistas que no quieran reprogramar la visita para otra fecha, sino que quieran que le devuelvan el aporte pagado. Sin embargo, en torno a este tema, la empresa Joinas lo que ha hecho es enviar una documentación al Ministerio de Cultura en la cual solicita adelantar el término de la finalización del contrato que estaba previsto para agosto próximo y que este ya no se espera hasta agosto, sino que se haga ahora mismo frente a la situación de protesta que en este momento vienen registrándose. Pero también hay que mencionar que la empresa Joinas, que ha sido seleccionada por el Ministerio de Cultura, ha sido denunciada penalmente. Todo esto sobre el escenario de protesta que se va dando en estos momentos en esa parte del país.